Mi esposa me ha estado espiando desde rincones y detrás de los muebles. Ha pasado de ser extraño a ser aterrador. Mi esposa Lynn y yo hemos estado juntos durante seis años y casados durante once meses. Toda nuestra historia juntos ha sido muy normal y nunca he notado comportamientos extraños ni señales de alerta. No puedo enfatizar lo suficiente lo fuera de lo común que es toda esta situación para ella. Lynn es muy amable, inteligente y reflexiva. Siempre ha sido del tipo de persona directa y sin tonterías. Ser infantil o tratar de asustarme no es algo que normalmente haría. Ni siquiera le gustan las películas de terror. Cuando comenzamos a salir, acordó ver El Resplandor conmigo porque sabía cuánto me gustaban las películas de terror. Estaba tan asustada que ni siquiera llegó a la mitad de la película antes de que tuviéramos que apagarla. No le gusta nada espeluznante y nunca ha estado interesada en bromas pesadas. Simplemente no es lo suyo. Y eso es lo que hace que esto sea tan extraño. Es simplemente tan diferente a ella. También debo agregar que nunca ha tenido problemas de salud mental. Y hasta donde yo sé, no es algo que se dé en su familia. Sé que algunas personas pueden ocultar sus problemas de salud mental. Pero en los seis años que llevamos juntos, creo que habría visto alguna señal. Hace dos meses, estaba en la cocina haciéndome café antes de ir al trabajo. Estaba un poco tarde esa mañana y sabía que no podría llegar a Dunkin' Donuts para mi dosis matutina habitual. Di un sorbo de mi café mientras me apresuraba por el pasillo hacia la puerta principal. Cuando noté a Lynn espiándome desde la esquina frente a mí, solo podía ver sus ojos y un mechón de su larga melena oscura colgando contra la pared. El resto de su cuerpo estaba oculto detrás de la esquina. Casi derramé mi café cuando la vi. Me quemé bastante los labios. Vaya, Lynn, dije, limpiando algunas gotas de café de mis pantalones. Me asustaste de verdad. Inmediatamente se escondió de la vista como un niño pequeño que ha sido atrapado. La escuché corretear hacia la sala de estar, y cuando llegué a la puerta principal, estaba fuera de mi vista. Fue realmente extraño, y simplemente fuera de carácter para ella, como dije, pero también me pareció gracioso que estuviera siendo más juguetona y un poco menos seria. Grité que la amaba y la llamé rarita. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, la escuché reír. Su comportamiento fue un poco extraño, pero ciertamente no era algo por lo que llamara un sacerdote. Lo olvidé antes del almuerzo y cuando llegué a casa, ella estaba como siempre. No lo mencioné y ella tampoco, y la vida siguió. El siguiente incidente ocurrió tres días después. Eran alrededor de las dos de la mañana y me desperté para tomar algo. Estaba de pie en la isla de la cocina, jarra de jugo en mano, cuando sentí una fuerte sensación de que me estaban observando. Por alguna razón, miré hacia abajo al suelo y vi el rostro sonriente de mi esposa mirándome. Estaba espiándome desde el otro lado de la isla, mirándome con ojos muy abiertos y sonriendo. Sonriendo como el gato de Chesire. Grité, lo admito. No de irritación, sino de miedo. Por alguna razón en ese momento estaba asustado. Al sonido de mi grito, Lin retrocedió hacia atrás, fuera de mi vista, sus manos y pies golpeando el suelo de baldosas mientras salía de la cocina a gatas. No corrí detrás de ella ni le grité. Simplemente me quedé allí congelado en shock, preguntándome qué demonios la había poseído para hacer eso. Me llegó un poco más de lo que me gustaría admitir volver arriba, pero finalmente lo hice. Cuando llegué a nuestra habitación, Lin estaba acostada de lado, dormida. O al menos haciéndose la dormida. Me quedé allí por un tiempo, observando su respiración para asegurarme de que realmente estaba dormida. Tenía la sensación de que podría saltar sobre mí en el momento en que me metiera en la cama. Pero no lo hizo. Me metí en la cama y ni siquiera se movió. Su respiración era suave y profunda, y empecé a preguntarme si todo lo había soñado. A la mañana siguiente, esperé a que bajara por el café y después de darle una taza y besarle la mejilla, decidí preguntarle al respecto. ¿Qué fue eso anoche? Pregunté, manteniendo un tono ligero para no ofenderla ni avergonzarla. Frunció el seño sobre su taza de café, sacudiendo la cabeza como si no tuviera idea de a qué me refería. Me espiabas de nuevo. Desde allí, dije, señalando el lugar en el suelo junto a la isla de la cocina. Siguió mi mirada, y cuando me miró de nuevo, estalló en carcajadas. Se rió tan fuerte que no pude evitar unirme a ella. A veces me das mucho miedo, ¿sabes? Dij. Ella rió y puso su taza en el mostrador, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Tú me das miedo todo el tiempo. Así que supongo que estamos a mano. Bromeo. Nos despedimos y nos fuimos al trabajo. Mientras conducía, seguía pensando en lo espeluznante que había sido verla sonreírme desde detrás de la isla de esa manera. Los sonidos que hacían sus manos en el suelo mientras se alejaba. Me dije a mí mismo que simplemente estaba tratando de ser tonta. Solo tratando de unirse a mí en mi amor por todo lo relacionado con el horror. No es que tuviera miedo de ella. Pero aún así, no me sentía bien con eso. Comencé a verla espiándome cada vez más. A veces, estaba espiando desde detrás del sofá o las cortinas de la sala. Una vez incluso logró meterse en el viejo baúl de su abuela que está al pie de nuestra cama. Quizás ni siquiera habría sabido que estaba allí si las viejas bisagras del baúl no la hubieran delatado. Tenía la tapa levantada lo suficiente como para que solo la mitad de su rostro asomara. Estaba sonriendo como un niño emocionado. Era inquietante. Ni siquiera sabía qué decirle. Lo único que pude hacer fue quedarme mirando. Cuando finalmente encontré mi voz, le pregunté por qué demonios estaba haciendo esto. No respondió, pero cerró lentamente la tapa, encerrándose dentro del baúl. Simplemente me fui, sintiéndome perturbado. No entendía por qué lo hacía, pero claramente la hacía feliz. Solo esperaba que se cansara del juego rápidamente. Lin no me espió durante las próximas dos semanas. Empecé a pensar que había terminado con su extraña broma y estaba aliviado. Estábamos viendo un programa en Netflix una noche y bromeé diciendo que no la había visto espiándome últimamente, y que debía haber renunciado a su juego de espías. Ella me miró con una pequeña sonrisa y dijo, quizás simplemente me he vuelto mejor en eso. No dije nada, pero me preguntaba si estaba bromeando o no. No, durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Seguía espiándome cuando no miraba y simplemente no me daba cuenta? Y si era así, ¿qué diablos conseguía con esto? Empecé a sentirme paranoico, revisando constantemente si ella me estaba observando desde algún rincón o detrás de una puerta. Me ponía nervioso cuando estaba en casa y ella no estaba a la vista. Me sentía estúpido y un poco loco, pero después de unas semanas sin otro incidente, empecé a relajarme. Dejé de revisar detrás de los muebles y las paredes y me convencí de que era solo un mal recuerdo. Luego, hace unos días, las cosas empeoraron mucho. Lynn se fue a casa de una amiga, y yo me tumbé en el sofá y jugué un par de juegos en mi portátil. Alrededor de las nueve de la noche, me metí en la ducha y mientras me enjuagaba el shampoo, sentí esa sensación horrible de que me estaban observando. Abrí lentamente los ojos y casi me da un ataque al corazón. Lynn estaba espiando desde detrás de la cortina de la ducha, con toda su cabeza estirada hacia dentro de la ducha, dejando solo su cuerpo afuera. Su larga melena oscura colgaba contra la cortina, las puntas goteaban agua. Tenía la boca abierta en una sonrisa terrible, los ojos abiertos y rojos, como si no hubiera parpadeado en mucho tiempo. Grité y retrocedí contra la pared. Ella no se movió ni su sonrisa vaciló. Su maquillaje corría por sus mejillas en dos rayas negras. Parecía emocionada y completamente desequilibrada. Estaba aterrado. Nos quedamos así durante unos momentos, ninguno de los dos diciendo una palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, retiró lentamente la cabeza de la ducha, y la observé a través de la cortina mientras retrocedía hacia la puerta del baño. Un segundo después, la puerta del baño se cerró de golpe, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el espejo. Grité de nuevo y salí de la ducha para cerrar con llave la puerta. Me quedé dentro del baño durante más de una hora. Tal vez exageré para algunos de ustedes. Pero bromas o no, no iba a soportar más esa locura. Eso es lo que me repetía a mí mismo mientras daba vueltas en mi baño, deteniéndome para escuchar en la puerta cada pocos minutos. De repente, escuché un sonido apagado, y pegué mi oído contra la puerta del baño, esforzándome por escuchar. No podía oír nada, pero imaginé a Lynn de pie al otro lado de la puerta, riendo por su broma. Sentí un arrebato de ira. Estaba más allá de enojado por sentir miedo en mi propia casa y por tener que esconderme en el baño durante una hora. ¿Por qué? ¿Por alguna broma? Si era una broma, era horrible. ¿Qué demonios, Lynn? Exclamé. Esto se está volviendo realmente jodidamente molesto. Esperé a que se disculpara o me llamara idiota, pero en lugar de eso, escuché un gemido tenue, tan suave que me pregunté si lo había escuchado en absoluto, y luego silencio completo. ¿Lyn? Grité, sin poder ocultar la inestabilidad en mi voz. No recibí respuesta. Solo mi propia respiración pesada. Lo juro por Dios, simplemente deja de hacerlo. Grité, golpeando mi puño contra la puerta. Esperé a que me insultara, algo que esperaría después de hablarle así. Nunca le había gritado antes, pero no hubo nada. Solo el goteo ocasional del cabezal de la ducha. No negaré que tenía miedo. Demasiado asustado para abrir la maldita puerta y enfrentarme a mi propia esposa. Esperé otros 30 minutos aproximadamente, lo que parece una eternidad cuando tienes miedo. Finalmente decidí que no iba a pasar la noche escondido en mi baño, así que me arrodillé y miré debajo de la puerta. Casi esperaba ver su rostro asomándose, pero afortunadamente no lo hice. Pude ver directamente por el pasillo hasta la parte superior de las escaleras, pero no vi a Lynn. No sabía si debía alegrarme por eso o no. Miré durante unos minutos, esperando ver su cabeza asomándose. ¿Podemos hablar? Te amo. Por favor, llámame. Estoy realmente preocupada. ¿Puedes responder? Simplemente ven a casa. Y más de lo mismo. Todos los mensajes diciéndome que me amaba y que quería que volviera a casa. ¿Cuánto preocupada estaba? Ni uno solo abordando las cosas locas que hizo. Como si no hubiera estado actuando como un personaje de un libro de Stephen King. Incluso sus mensajes eran diferentes. Normalmente me enviaba novelas solo para decirme que recogiera una barra de pan. ¿No creerías que tendría más que decirme después de sus extrañas travesuras? Sé que probablemente parezca infantil para algunos de ustedes que están a millas de esta situación. Pero si vieras la forma en que Lynn me miró, como se alejó a gatas como un animal salvaje, sonriendo desde dentro del armario como una lunática, entonces creo que encontrarías que mi reacción estaba justificada. Ahora, terminé quedándome con Chris y Rebecca otra noche. No me desperté ayer hasta después del mediodía, y afortunadamente no vi el rostro de Lynn mirándome por la ventana. No quiero meterme, porque no es mi lugar. Pero, ¿es esta pelea algo que se puede solucionar? Preguntó Rebecca. Nos hizo a ambos un sándwich para el almuerzo, y sabía que quería abordar el tema sin parecer entrometida. No sé. Simplemente. Ella es como una persona diferente, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Todavía no estaba listo para que ella o Chris supieran la extensión completa de la locura con la que había estado lidiando. Las personas cambian, ven. Pero sigues siendo la misma mujer con la que te casaste. Tal vez solo necesitan hablar sobre sus problemas. Sea lo que sea lo que esté sucediendo, estoy segura de que se puede arreglar, dijo ella, siempre como pacificadora. Creo que ya va más allá de eso. No creo que hablar ayude. Simplemente no confío en ella, dije. Las palabras picaban en mi corazón. Extrañaba y amaba a mi esposa. Pero, ¿cómo podía vivir con alguien así? Vivir constantemente con miedo no sonaba muy atractivo. A Lynn le importas. Debe estar absolutamente destrozada, dijo ella. No estoy seguro de eso, respondí. Bueno, ciertamente me pareció así a mí. Nunca la había visto tan molesta. Muy diferente a la Lynn que conozco, dijo Rebeca, sacudiendo la cabeza tristemente. Tomó un minuto completo para que sus palabras se hundieran realmente. Y cuando lo hicieron, sentí una ansiedad abriéndose paso a través de mi piel. Espera. ¿Qué quieres decir? ¿La viste? ¿Viste a Lynn? Pregunté, con la boca repentinamente seca. Rebeca sintió casualmente como si ese hecho no fuera combustible de pesadillas. Tal vez para ella no lo era. Se detuvo esta mañana justo después de que Chris se fuera a trabajar, dijo, limpiando los platos de la mesa. No vi su coche, sin embargo. Tal vez tomó un Uber o algo así, Debe. ¿Qué dijo? ¿Entró, entró ella? Pregunté, el sudor empezando a brotar en mi frente. Comencé a mirar alrededor, examinando las esquinas como si un depredador acechara detrás de ellas. No. Solo preguntó si ya estabas despierto y le dije que no. Le pregunté si quería que te despertara, pero dijo que no. Solo dijo que te dejara dormir, dijo mientras lavaba los platos. ¿Eso es todo? ¿No dijo nada más? Pregunté, no. Se veía terrible, sin embargo. Como si no hubiera dormido en días. Creo que deberías llamarla. Me levanté de la mesa y agradecí a Rebeca por el almuerzo. Me sentí un poco mejor al saber que al menos no había entrado. Aún así, necesitaba asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas con llave. Me senté durante un rato tratando de averiguar qué hacer a continuación. No quería ir a casa, pero sentía que le debía a Lynn ayudarla si podía. No había jurado amarla y honrarla en la salud y en la enfermedad. Claramente estaba muy enferma. Si estaba enferma, lo cual realmente creía que estaba, tenía que intentar conseguirle la ayuda que necesitaba. Pero ni siquiera sabía por dónde empezar. No quería llamar a la policía y, además, ¿qué demonios iba a decirles? ¿Qué mi esposa me estaba espiando? ¿Qué estaba siendo rara? Por extraño que hubiera sido, aún no había cometido ningún crimen. Aún, la policía probablemente hubiera dicho que estaba exagerando. Pero esto no era una broma. Se sentía mal. Peligroso incluso. Como si algo siniestro acechara bajo su sonrisa. Sabía que como su esposo tenía todo el derecho de hacer que la internaran, pero ¿y si simplemente actuaba normal en presencia de ellos? Obviamente, había logrado engañar a Rebeca haciéndole creer que era simplemente una esposa preocupada. Si los médicos no la consideraban un peligro para sí misma o para los demás, no tendrían más remedio que liberarla después de 72 horas. Me sentía perdido y abrumado. Así que hice lo que cualquier esposo en mi posición haría. Llamé a su madre. No quería hacerlo. Créeme, su madre, Mariano, y yo nunca nos llevamos demasiado bien. Nunca peleamos ni nada por el estilo. Simplemente no era una persona muy cálida y no era realmente fácil llevarse bien con ella. Casi nunca sonreía y cuando lo hacía, solo sus labios se movían en una sonrisa fina, dejando sus ojos tan vacíos como antes. Desprendía una aura que daba la sensación de que estaba permanentemente a la defensiva. Solo la había conocido dos veces y ambas fueron visitas tan cortas. Me daba la impresión de que no aprobaba que fuera el esposo de su hija. Lin siempre nos apuraba a salir rápidamente, ya que no quería que me sintiera incómodo, por lo cual le estaba agradecido. Estar en compañía de su madre era casi insoportable. Como caminar sobre cristales. Estaba feliz cuando nos mudamos a tres estados de distancia para no tener que verla a menudo. Estaba contento de evitar a la mujer, pero necesitaba su ayuda. Realmente no quería hablar con ella en absoluto, pero tenía que hablar con alguien y con alguien que conociera a Lin mejor que yo. Así que apreté los dientes y hice lo que tenía que hacer. —Sí —respondió, sonando ya irritada. —Marien, soy yo, Ben. —¿Tienes un minuto para hablar? Pregunté. Pude escuchar cómo chasqueaba la lengua en irritación. —Estoy en medio de escribir algunos cheques, pero si insistes, supongo que puedo dedicar un momento. —¿Qué es lo que quieres discutir, deje a mí? —dijo, fríamente. —Es sobre Lin. Ha estado, actuando extrañamente y me preguntaba si tenías alguna idea de si hay algo. Fui interrumpido rápidamente. —Es un poco difícil seguir tu parloteo, deje a mí. —¿Qué es lo que quieres de mí? —preguntó. —Casi podía verla parada allí con su delgado suéter y pantalones, golpeando impacientemente con las uñas en la mesa. Quería saber si alguna vez habías notado algún comportamiento extraño. O posiblemente algún problema de salud mental. Pregunté. Hubo una larga y incómoda pausa que no pude decir si era porque estaba pensando o algo más. Finalmente, después de unos segundos, habló. —No estoy segura de si esto es una de tus bromas, Benjamin, pero si es así, no encuentro humor en ello. —Ahora tengo asuntos que atender, como ya he dicho, así que si no te importa. Dijo, pero la interrumpí antes de que pudiera deshacerse de mí. —Marían, no es una broma. —Estoy sinceramente preocupado por la salud mental de Lynn. Su comportamiento ha sido muy errático últimamente. Estoy muy preocupado por ella y pensé que, como su madre, tú también lo estarías. Dije, mi frustración evidente en mi voz. Si realmente estás preocupado, te sugiero que involucres a profesionales de la salud. —No sé qué esperas de mí. —Espetó. Podía decir que estaba a segundos de colgar y por alguna razón estaba desesperado por no dejarla. —Por favor. —Si no es por mí, hazlo por Lynn. —Intenté. Escuché una inhalación tenue y temblorosa, como si estuviera tratando de mantener su fría personalidad unida pero fallando. —¿Marían, eh? —¿Qué pasa? —Cómense. —Dejé a mí, no sé qué decirte. —Mi única recomendación sería buscar ayuda profesional. —No vuelvas a llamar aquí. —Adiós. Intenté llamarla, pero ella ya había colgado. Traté de envolver mi cabeza en torno a la llamada y su negativa a ayudarme. Incluso si no le caía bien, ¿por qué no querría ayudar a su propia hija? No podía entender eso. Intenté volver a reproducir la conversación, desesperado por encontrar algo que me hubiera perdido. Después de un tiempo, casi me doy por vencido, hasta que recordé sus últimas palabras. —Busca ayuda profesional, dijo esas palabras con un poco de urgencia. Podría haber estado agarrándome a un clavo ardiendo, pero no. Estaba seguro de que su voz había cambiado ligeramente cuando dijo eso. Como si fueran muy importantes. —¿Qué había querido decir? Supuse que se refería a profesionales médicos, pero tal vez se refería a alguien más. Alguien a quien ella, por alguna razón, no se sentía cómoda diciendo directamente. O tal vez solo estaba desesperado. Esperé a que Chris llegara a casa y después de una conversación muy larga y agotadora con él y Rebecca, los convencí de que Lynn realmente necesitaba ayuda psiquiátrica. No les conté todo. No estaba preparado para entrar en eso aún, pero les conté sobre nuestro último encuentro. Como se escondió en el baño, espiándome desde el armario. Estaban obviamente impactados, pero afortunadamente me creyeron. Ellos también solo querían ayudarla. Aún así, no pensaban que fuera tan grave. Raro, tal vez, pero no peligroso. Solo seguían diciendo que Lynn tenía que estar jugando algún tipo de broma extraña. ¿Quizás para YouTube? Ofreció Rebecca, aunque solo a medias. Chris no pensó que deberíamos involucrar a la policía aún. Ofreció en su lugar ir conmigo, y acepté de buena gana. Razonó que hablar con ella tranquilamente, tratando de persuadirla para que fuera de buena gana. Era el mejor recurso. Estuve de acuerdo en hacerlo a su manera. Al menos no estaría entrando en esa casa solo. Condujimos esta mañana, justo después del desayuno. No había forma de que fuera de noche. Cuando llegamos a la entrada, mi estómago comenzó a hacer volteretas. Su coche no estaba allí, pero aún así no bajé la guardia. La puerta principal estaba entreabierta y por un segundo pensé que veríamos sus ojos mirando a través del hueco. Estaba temblando y empezando a sudar. Chris, sin embargo, estaba bien. Esperó a que abriera la puerta, con las manos en los bolsillos como si estuviera dando un paseo por el maldito parque. Envidiaba su ignorancia. Empujé la puerta abierta y de inmediato me golpeó el hedor apodrido. Chris también lo olió, y entró en la casa detrás de mí con la nariz arrugada. ¿Qué usan ustedes para limpiar los pisos por aquí, mierda? Murmuró Chris. Cállate. Dije, mis ojos buscando señales de Lynn. La casa estaba mortalmente silenciosa y oscura a pesar de ser las 10 de la mañana. Todas las cortinas estaban bien cerradas, negándose a permitir que entrara la luz del sol. Si no la hubiera dejado apenas dos días antes habría pensado que la casa estaba abandonada. Nos movimos por cada habitación, revisando cuidadosamente cualquier lugar donde ella pudiera esconderse, llamándola ocasionalmente por su nombre. ¿Por qué carajo estás mirando debajo del sofá? Chris preguntó finalmente. ¿No estamos buscando a tu esposa? Me estaba mirando como si fuera un idiota. Vamos arriba. Susurré. Sacudió la cabeza pero me siguió escaleras arriba para revisar el baño y el dormitorio de invitados. En el camino hacia arriba, mis zapatos crujieron contra los pedazos de vidrio que parecían estar esparcidos sobre algunos de los escalones. Me di cuenta de que uno de los retratos de Lynn y de mi boda que colgaba de la pared a lo largo de la escalera, había sido destrozado. El marco colgaba torcido y se le había quitado todo el cristal. Me quedé mirando la foto y se me formó un nudo en la garganta. La foto la habíamos tomado nada más salir de la iglesia, después de pronunciar nuestros votos. Se veía tan hermosa con su vestido blanco. Miré el hermoso rostro de Lynn. Nunca soñé que su rostro sería una fuente de terror para mí. Subimos el resto de los escalones y revisamos el dormitorio de invitados, pero parecía completamente intacto. Dudé en ir al baño. Mi miedo de esa noche volvió a mí de repente. Chris se dio cuenta y se ofreció a entrar solo, pero no podía dejar que lo hiciera. Así que entramos juntos, revisando el armario y la ducha. El baño parecía como si no lo hubieran tocado desde la noche en que lo fui. No creo que ella esté aquí, Ben. ¿Por qué no empacas algo de ropa e intentamos regresar mañana o algo así? Dijo Chris. Asentí, entré a nuestra habitación y metí algo de ropa en una bolsa de lona. Cuando revisé el interior de nuestro armario, encontré la fuente del olor y me atraganté. Chris echó un vistazo y perdió todo color en su rostro. Chris tuvo que pararse junto a las escaleras para alejarse de la vista y el olor. Miré en estado de shock lo que había dentro del armario de mi dormitorio. Empapados en la alfombra había al menos una docena de globos oculares, todos cuidadosamente dispuestos en pares. Algunos eran tan grandes como una moneda de 25 centavos, mientras que otros eran tan pequeños como una canica. Miré los ojos que había coleccionado de animales pequeños y me pregunté cómo los había conseguido, y me estremecí al pensarlo. Hombre, pensé que lo estaba pasando mal con la adicción a los zapatos de Becca. Pero que me jodan. Tu esposa está aquí coleccionando globos oculares. Chris dijo, con arcadas. Ven, creo que deberíamos irnos. Llamó desde el pasillo. Me siento mareado. Está bien. Agarré mi bolso y cerré la puerta del armario ante mi nueva pesadilla. Salí al pasillo y respiré profundamente. Podía saborear la podredumbre en mi lengua y no pude evitar sentir arcadas. ¿Quién carajo alinea así los globos oculares en su armario? Chris murmuró, traté de decirte que necesitaba ayuda. Yo dije, ella no necesita ayuda, ven. Necesita a un maldito exorcista. Él dijo, ¿Vienes o qué? No soporto el olor en absoluto. Sus palabras murieron en su garganta, y sus ojos se agrandaron por el miedo. No le pregunté por qué. Podía sentirlo. Alguien me estaba mirando y no pensé que fueran los ojos en el armario. Me di vuelta y mis ojos escanearon lentamente el dormitorio. Cristo, susurré, cuando finalmente vi lo que nos habíamos perdido. Debajo de la cama, acurrucada de costado, mirándonos con la emoción de un niño en la mañana de Navidad, estaba mi esposa. Tenía las manos juntas justo debajo de la barbilla y temblaban ansiosamente. Ahora que sabía que la habían encontrado, podía escuchar los ruidos suaves que hacía. Una especie de hipo en su garganta, como si la excitación fuera demasiado para ella. Fue desconcertante por decir lo menos. Ojos muy abiertos y la misma enorme sonrisa. Todo en mí me decía que corriera, pero lo obligué a alejarlo. Esta era mi esposa. No importa lo retorcida que fuera, ella seguía siendo la mujer con la que me casé. Tuve que ayudarla. ¿Lin? Dije suavemente. Ella no respondió, pero su cabeza se movía hacia adelante y hacia atrás en dos pequeños y rápidos movimientos como si asintiera. Bebé. Solo quiero ayudar, ¿vale? Puedes. ¿Puedes dejarme hacer eso? Yo pregunté. Había dado un solo paso hacia adelante, acercándome a ella como una especie de animal peligroso. Te amo, Lin. Dije suavemente, acercándome un paso más. Dejó escapar un pequeño gemido de su boca abierta y tuve que resistir el impulso de correr. Sus hombros empezaban a temblar y sus ojos se agrandaron como platos. Me agaché para poder verla mejor e inmediatamente vi la sangre. Tenía las manos cubiertas por él. Temblaban más cuanto más me acercaba, como si ella apenas pudiera contenerse. Lin. ¿Estás herida? ¿Estás sangrando? Yo dije. Ella volvió a menear la cabeza y sus dedos ensangrentados se movían arriba y abajo como si tocara un piano invisible. De vez en cuando le rozaban la barbilla, dejando manchas de sangre en su piel. Quería retroceder con disgusto. El olor que desprendía era repugnante. Podía sentir el vómito intentando subir por mi garganta. Tenía los labios secos y estirados, la sangre se filtraba entre las grietas. Sabía que ella no saldría sola, pero no quería dejarla en el estado en el que se encontraba. Me acerqué y me acerqué a ella. Los excitados sonidos de lipo se hicieron más fuertes y sus manos temblaron y los dedos se flexionaron. Fue entonces cuando pude ver la sangre emanando entre sus dedos. Oh, Dios mío, Lin. ¿Estás sangrando? Yo dije. Instintivamente extendí la mano para tomar su mano, pero antes de que pudiera tocarla, su mano saltó hacia mí. Un dolor agudo recorrió mi brazo y caí de culo. Me ardía el brazo y podía ver la sangre goteando sobre la alfombra. La miré en estado de shock y la vi sonriendo locamente, con los dedos agarrando un gran fragmento de vidrio. ¿Estás bien ahí dentro? Chris preguntó detrás de mí. Giré ligeramente la cabeza y asentí hacia él, acunando mi brazo contra mi pecho. Cuando me volví para mirar a Lin, vi que su atención había cambiado. Ella ya no me miraba. Y ella tampoco sonreía más. Ella estaba mirando más allá de mí, sus ojos mirando a Chris de la misma manera que un león hambriento miraría a un antílope. Su boca todavía estaba abierta pero estaba torcida en una mueca. Me puse de pie y comencé a caminar de espaldas por el pasillo, temiendo quitarle los ojos de encima. ¿Estás sangrando? Preguntó Chris. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Lin comenzó a salir rápidamente de debajo de la cama, con el fragmento de vidrio todavía en su puño. Chris Corn D Y grité. Debió haber tenido demasiado miedo para moverse porque un segundo después sentí mi espalda chocar contra él. Todavía estaba de pie en lo alto de las escaleras, mirando el horror que era mi esposa. Lin había salido completamente de debajo de la cama y estaba parada en la puerta del dormitorio, con el rostro contraído por la ira. Todo su cuerpo estaba visiblemente tenso. La sangre corrió por sus dedos y cayó al suelo. ¿Jesús, Lin? Dijo Chris. ¿Estás, eh, jugando al escondite? Me estiré hacia atrás y lo empujé hacia las escaleras. Mueve tu trasero, Chris, dije tan tranquila pero firmemente como pude. Lin meneó la cabeza con movimientos rápidos y bruscos y comenzó a sonreír, abriendo más y más la boca hasta que su barbilla parecía tocar su pecho. Escuché a Chris murmurar una oración y luego bajó corriendo las escaleras. Me paré en lo alto de las escaleras, atrapado entre el amor por una mujer que claramente necesitaba ayuda seria y la autoconservación. Solo quiero ayudar. Dije, conteniendo las lágrimas. Sus ojos se centraron en mí una vez más mientras levantaba lentamente el vaso y lo sostenía frente a ella. Y luego empezó a correr hacia mí, sonriendo con absoluta emoción. Afortunadamente mi cuerpo tomó el control y bajé volando las escaleras saltando dos o tres a la vez. Llegué a la puerta principal antes de sentirla saltar sobre mi espalda, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Su boca abierta junto a mi oreja para que pudiera escuchar esos terribles hipos de cerca. La sacudí de encima, tirándola al suelo. Sentí un dolor punzante en la espalda cuando ella se fue, pero abrí la puerta principal y salí corriendo a mi auto. Chris estaba en el jardín delantero, hablando por teléfono con la policía. No dije una palabra, simplemente corrí hacia mi auto y me subí. Chris captó la indirecta y me siguió, todavía en la línea con el 911. 911. Miré por el espejo retrovisor, segura de que la vería allí, corriendo detrás de nosotros. Pero nunca lo hice. Fui directo a urgencias y me dieron 11 puntos en el brazo y 3 en la espalda. La policía hizo muchas preguntas y regresó a la casa para realizar una búsqueda. Pero, por supuesto, Lynn no estaba allí. Me aconsejaron que me quedara con un amigo o familiar por un tiempo y que presentara una orden de restricción tan pronto como pudiera. Pero ninguna de esas cosas importaría. De alguna manera lo supe. Dejé a Chris en casa y fui a un motel a una hora de distancia. Quería poner tanta distancia como pudiera entre Lynn y yo. Aquí es donde he estado durante las últimas 4 horas. Pensé que tal vez la policía la encontraría. Tal vez le conseguirían la ayuda que necesita desesperadamente. Pero ahora no lo creo. Porque hace 40 minutos recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo 3 palabras, te encontré, y una foto adjunta. La imagen era oscura y granulada, pero al instante supe lo que era. No había forma de confundir el ojo de mi esposa. Empecé a escribir esto inmediatamente después. No sé qué hacer. Estoy solo y asustado, y no puedo evitar sentir que me están observando.